... Largaron la tercera prueba del programa sobre distancia de mil metros, agrupada la competida de la Sala y a hacer la delantera a la número 11, tirando pequeñas ventajas sobre el 12, muy cerca queda el 10, muy cerca el 8 lo hace por la interior de la cancha, muy cerca la competida número 1 junto a la rivalizada, dos cuerpos vienen avanzando el 7, a medio cuerpo está el 9, muy cerca lo hace la número 6, a dos cuerpos el 5, el 4, están ya en la señal de marcatoria de los 600 metros la número 1 por el lado interior de la pista, en la delantera le ve la ventaja sobre la competidora, la número 11 muy cerca del 8, más allá viene avanzando al 12 el 10, el 4, el 6, van a ingresar en la recta principal, lo van a hacer en este preciso instante, siempre la número 1 al frente de la carrera, con 9 ventajas sobre el 11 entre medio queda la número 8, por fuera viene avanzando el 10, junto al 12, muy cerca el 6, por dentro va a ser la número 4, 3 cuerpos el 9, a 2 cuerpos viene avanzando el 12 el 7, el 3, el 5, que cierran la marcha 220 metros finales, la número 1 al frente de la carrera, estiró dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6, a 3 cuerpos lo hace la competidora, el número 11 más allá viene avanzando el 8, luego el 4 el 10, el 12, 50 metros finales 1 marcando el camino, con la ventaja sobre el 6 van a cruzar el disco, el 1 mantiene la ventaja sobre la número 6, más atrás el 8, el 11, y cruzaron el disco que se vende, el 10, cuando el 5,hab production ラmita sobre el 6,sters 4 y más allá el 2.5 y casi se rejira el 10 y se ve a la manera 6, se rejira el 5 y se rejira el 10 manieras 2 el 6, 3 2 el 5 5 6 6 6 6 7 7 Gracias. Gracias. Gracias.